En este vídeo vamos a ver la evolución que tenemos con respecto a la compra y el rentado de referidos en Scarlet Click y vamos a ver si realmente esta página es rentable, si conviene rentar referidos y vamos a tener ya los resultados porque recordemos acá te estoy dejando un vídeo en el que hemos mostrado que compramos y rentamos referidos hace unos 30 días y ahora sí vamos a ver en 30 días si esta página es rentable tener referidos o no Antes de continuar analizando Scarlet Click, quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a ir viendo algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta con respecto a este tipo de páginas En principio acá estamos viendo en el dashboard de que la ganancia que tenemos en este momento es de 0.34520 y que a esto encima hay que descontarle 2 céntimos, 2 céntimos y medio que yo ya tenía con anterioridad, con lo cual creo que es 0.333, ahora lo vamos a ver bien y recordemos que cuando alquilamos los referidos gastamos 75 centavos, es decir que nos ha dado una tremenda pérdida Bueno vamos a ver entonces ahora como está el tema de los referidos rentados de Scarlet Click y acá lo estamos viendo, esto me va a expirar en un día, lo tenemos alquilados a estos 5 en este experimento y laboratorio que estamos haciendo aquí en Dinero Fresco desde el día 22 del 9 de 2019 y en un día ya están expirando y acá estamos viendo que relativamente acá nos está diciendo que están haciendo click pero claro acá vemos la cantidad de click, aparentemente la mayoría están bastante bien vamos a ver entonces cuánto dinero nos ha arrojado, por ejemplo, este referido nos ha proporcionado 0.06680 y lo vamos a dividir por 167 click para saber cuánto dinero es cada click cada uno, cada click los está pagando Scarlet Click 0.0004 quiere decir que vamos a guardarlo en memoria por ejemplo tenemos 0.75 dividido 5 cada referido nos está saliendo 0.15 quiere decir que si lo dividimos por 0.004 cada uno de estos referidos rentados tiene que hacer para no ir a pérdida 375 clicks y fijémonos que estamos en prácticamente menos de la mitad 167 es decir, por un lado uno acá se puede confundir porque uno dice ah, pero mira me está haciendo 6 clicks por día pero lo que pasa es que no paga nada por cada click entonces cada uno de estos referidos en Scarlet Click vas a necesitar para que no te dé pérdida es decir, para salir hecho 375 clicks cada uno y fijémonos que está a menos de la mitad con lo cual está demasiado lejos porque está bien, alguien me va a decir y bueno, pero a lo mejor en otro mes esto puede dar más ganancias sí, a lo mejor pueden hacer un click más que otro pero ojo, 6 clicks diarios cuántos más van a hacer esto está dando pérdidas ya desde el vamos con lo cual en mi opinión Scarlet Click no es rentable rentar referidos así que esto es para que ya los usuarios que intenten o quieran hacerlo sepan que van a ir a pérdida yo en este caso en particular ya te digo creo que son 0.33 porque ya te digo tenía un saldito por ahí con lo cual he perdido 40 y pico centavos en este caso por haber rentado estos referidos así que lo que voy a hacer ahora es dejarlo no lo voy a renovar nada y voy a seguir trabajando digamos visualizando anuncios si alguna otra cosita si quisiera pero no es rentable rentar referidos en Scarlet Click lamentablemente es así y esto es lo bueno porque si hubiese sido positivo nosotros hubiésemos dicho gente a rentar referidos por eso que lo hice con un laboratorio de 5 porque si lo hubiese hecho con Cian imagínate hubiésemos perdido una fortuna así que de esto se trata dinero fresco te da la aposta y te dice a ciencia cierta si te conviene invertir o no en este caso en Scarlet Click no conviene hacerlo ya hemos comprado también en GPT Planet que es del mismo admin y también un desastre está viniendo pero bueno vamos a esperar a los 30 días y seguramente va a ser igual que esta así que de momento no conviene no es rentable bajo ningún punto de vista rentar referidos en Scarlet Click si se puede seguir trabajando el admin de momento está pagando así que en ese aspecto no hay ni un drama pero no es rentable los referidos en esta página para toda aquella gente que aún no está suscripta a mi canal puede hacerlo porque acá va a encontrar todos los tutoriales todas las notificaciones las nuevas novedades que tenemos para trabajar desde casa también todos estos laboratorios y análisis que te van a evitar cometer errores en este caso dinero fresco asume 40 centavos de pérdida para evitárselas a sus queridos suscriptores que lo están siguiendo así que acá tenés toda la aposta tenés que estar sí o sí en dinero fresco chequeando todos estos vídeos hasta el final porque a veces comentamos cosas sobre el final final que si te vas a la mitad del vídeo no la ves por eso no te cuesta nada los vídeos son cortos relativamente estamos viendo 7 minutos 6 minutos nadie se muere por mirar el vídeo hasta el final porque a veces tiro alguna perlita sobre el final y si te lo salteaste pasaste de largo así que bueno acá está todo la evolución nuevos updates todas las novedades de páginas reales y de que el objetivo de dinero fresco es hacerte ganar dinero no hacerte perder así que bueno si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y nos estamos viendo en la próxima y más